No que no, encontramos a Giovanni Medina y a Geraldine Bazin juntos en Disney. Juntos y felices, acompañados de sus hijos. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Leola Alegre Comadre. Espero que estén muy bien y miren, les traigo esta pequeña notita ahí muy interesante. Ya que se les habían preguntado si tenían una relación a Geraldine Bazin y a Giovanni y ellos lo niegan. Y en cambio los pudimos encontrar, vean, esto lo subieron en una plataforma, pues en TikTok. Y ahí los encontraron y ellos tratan Giovanni y Geraldine, que fíjense que curioso, ¿verdad? Sus dos nombres empiezan con la letra G. Bueno, pues trataron de disimular, pero estaban muy felices, muy contentos. Tienen algo en común, amigas, amigos. Bueno, en primera que son libres, son divorciados, son libres, pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero hay algo que tienen en común, cómo les gusta cuidar a sus hijos. Este señor Giovanni, pues a algunas gentes no les podrá caer bien, pero es un gran padre, es dedicado, el vuelca a su vida. Todo gira alrededor del pequeño Emanuel, el hijo que tuvo con la guapanina el conde. Ella, si ella se dedica, pues a su artisteada, ¿verdad? Una mujer trabajadorcísima, ¿eh? Eso yo se los puedo decir porque hace más de 25 años que la conozco, cómo trabaja. Entonces, por favor, amigas, amigos, bueno, pues aquí tienen lo que se ve, es mucha armonía y se ve a la pequeña Miranda, a la hija de Geraldine, la más pequeña, que se lleva muy bien con Emanuelito, ¿verdad? O sea, que ellos son grandes amiguis, si ellos se las pasan bien, si son amigos, si están felices, si juegan hasta la noche cuando en serio, que están chiquillos y uno los quiere tener entretenidos, pues es otra bendición. Es un plus. Imagínense, pues pasar unos días de azueto, unas vacaciones maravillosas en Disney, no sé si ustedes han estado ahí, pero es uno de los lugares más hermosos o más divertidos para los niños que yo he conocido. Es todo como si fuera un gran dulce que ellos se pudieran acabar. Es una maravilla que no se termina la diversión. Y bueno, yo pienso respetable y yo conozco personalmente, conozco personalmente a Rosalía, la mamá de Geraldine. Y bueno, en realidad ella dijo que no le gustan los pretendientes y le voy a tener que contestar como alguna vez una terapeuta mía le contestó a mi madre que en paz descanse y le dijo no le tiene que gustar a usted, tiene que gustarle a su hija y ella ser feliz. Y así se lo deseamos porque ellos se ven muy contentos. Porque Geraldine se merece ser feliz, ella es guapa, es trabajadora, es una madre entregada, que sea feliz. Están felices en Disney, Giovanni Medina, Geraldine Bazán con sus respectivos hijos. Que sean completamente felices, bendiciones, que Dios los acompañe y no les pase nada y hasta la próxima.